Hola amigos en esta oportunidad les vamos a mostrar la ruta de Chayoyaku hacia Pisana Acompáñenos en esta nueva aventura Acompáñenos en esta vida 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 Los sobrevivientes Los sobrevivientes Los sobrevivientes Bien amigos, llegamos a Puerto Pizana Acá podemos apreciar la comisaría Del mismo lugar Y acá vamos a observar El puente Pizana que pasa sobre El río Boyaga El plan es ir Vamos a ir a la plaza Y vamos a ir allá Si la conozco Si no les me llevamos Porque no vamos a venir Claro, 6 y 3 Bien amigos, ahora nos vamos a dirigir Hacia la plaza de armas De Puerto Pizana Por acá, ¿pueden entrar? No hay contra No hay contra No hay contra No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bien amigos, ahora nos dirigimos desde la plaza de armas hacia el puerto de Puerto Bizanao. No, no, no. ¿Por acá? Acá está más allá, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 el vídeo de hoy no se olviden suscribirse a darle like y compartir el vídeo y también escribanos en los comentarios qué lugares les gustaría que visitemos en el próximo vídeo